JUAN GONZÁLEZ, Bienvenidos a Democracy Now! en Español, democracynow.org. Yo soy Juan González. Hablamos ahora con uno de los músicos puertorriqueños más populares, René Pérez, de la banda Calle 13. Es conocido como Residente. Calle 13 ha ganado un record de 19 Grammys y ha estado involucrado en una serie de causas políticas pro-independencia de Puerto Rico y apoyando a Wikileaks. Calle 13 publicó una canción nueva esta semana, multiviral, con la voz de Julian Assange. René Pérez, bienvenido a Democracy Now! Háblame un poco de cómo fue que se envolvió en la política, las causas políticas para usar la canción como una forma de despertar al pueblo. JUAN GONZÁLEZ, Pues nada, yo estudié arte, bellas artes por ocho años. Eso yo creo que me sensibilizó bastante a la hora de escribir y pues me crié en un ambiente bastante politizado, político. Bueno, por la situación política de Puerto Rico, que somos una colonia de los Estados Unidos. Eso ya se convierte instantáneamente en alguien que está rodeado por política. Y pues mi padre también, que luchó mucho por las causas obreras, estuvo defendiendo a los trabajadores y todavía sigue. Por muchos años, no sé, yo creo que me inculcó esa educación y pues mi mamá también, a pesar de que era actriz, estaba muy consciente de todo lo que ocurría dentro y fuera del país. Entonces eso me inyectaron con ese tipo de educación y pues a la hora de escribir pues sale. Aunque no es el único tipo de tema que escribimos, es parte de lo que hacemos. Yo creo que eso es algo que deberían hacer todos los artistas y todos los músicos. Aunque no hablen de todo el tiempo de política, pues de vez en cuando que tengan sus temas sociales y que cuenten algo más que fuera del club y de bailar y de cosas románticas. Bueno, alguna gente trataron de clasificarlo cuando empezaron como música reggaetón, pero ustedes rechazan eso. ¿Y qué clase de música es lo que ustedes tratan de sacar para afuera? Es otro, es fusión. Calle 13 es una fusión de música y pues somos una banda en vivo de 11 músicos. O sea que ya es un big band. Mi hermano fusiona diferentes estilos de música, los mezcla. Yo creo concepto. A veces los dos nos juntamos, sacamos ideas sobre qué queremos hacer musicalmente. De ahí salen las letras. Pero es como, no sé, una banda de, por decirle un nombre, no sé ni cómo clasificarlo, de verdad. Calle 13 es como un world music, pero es alternativo. Tiene rap, es rap, pero una mezcla. Y en términos de esta decisión ahora de ir a visitar a Julian Assange y sacar la canción nueva multiviral, multiviral, ¿qué estabas tratando de hacer con eso? Ahí lo que quería era un poco hacer más grande las noticias de lo que está sucediendo acá, no solo con Julian, sino con el NSA y todo lo que está relacionado con el espionaje y la violación de los derechos humanos que está cometiendo el gobierno de los Estados Unidos contra el mundo y creo que es una buena forma de hacerlo por medio de la música. ¿Quién mejor persona que Julian para colaborar en esto? Y claro está Tom Morelos, de los mejores guitarristas que hay de acá, y Camilia de Palestina, que se ha vivido toda esta manipulación mediática en cuanto a lo que sucede verdaderamente entre Palestina e Israel. O sea, que todo lo que sucede allá acá llega de forma distorsionada. O sea, me pareció genial juntarme con Julian y hacer este tema y que la gente conociera más quiénes son los que no lo conocen. Y el impacto que ha tenido no solamente la información que ha sacado para afuera Wikileaks, pero también Edward Snowden a través del mundo, especialmente en Puerto Rico y América Latina, de esta maquinaria de espionaje mundial que tiene la CIA y el NSA. Sí, lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos y lo que ha hecho Snowden ha sido desenmascarar pues el gobierno de Estados Unidos, que siempre se ha pintado como un gobierno que protege los derechos civiles, humanos, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y todos estos derechos están siendo violentados. Entonces Snowden desenmascaró eso. Lo hizo mucho más claro. Ya mucha gente lo sabía. Era un secreto a voces. Pero ya la gente sabe. Bueno, algunos. Porque todavía hay gente que no entiende. Pero ya la gente se va enterando de que aquí se vive una dictadura también. Igual que quizás en otros países que ellos critican o parecido. Y yo te pregunté antes, pero te lo voy a preguntar ahora también en español, la situación de Puerto Rico. Hoy en día el desempleo sigue a niveles mucho más altos que Estados Unidos. La población de la isla ha caído en los últimos 10 años. Muchos de los jóvenes que salen de la universidad no encuentran trabajo, se van a Estados Unidos. ¿Qué tú ves como el futuro de Puerto Rico? ¿Y cómo es que la isla puede salir de esta situación que básicamente es una depresión económica que ya lleva años y años? Bueno, aquí el futuro de los puertorriqueños depende de la importancia que los que estén gobernando le den a la educación. Si no hay buena educación no va a pasar nada. Tiene que haber buena educación y es prioridad. Hay que dedicarle una prioridad excesiva, gigante, sin parar. Pero nadie se la dedica de la forma que se le debe dedicar. Pero eso va a ayudar mucho a que los jóvenes estén conscientes de lo que está sucediendo y hagan algo para mejorar la situación del país. Y en términos de... ¿Te ha sorprendido la influencia que tu música ya ha tenido en términos por canciones tan políticas, a la misma vez tan popular hoy en día? Más en la tradición, vamos a decir, de Rubén Blades o Juan Luis Guerra, en términos del impacto social que han tenido. ¿Te ha sorprendido especialmente en la situación tan conservadora que tenemos con los gobiernos en Puerto Rico? Y se puede decir también en Estados Unidos todavía. Sí, me ha sorprendido que a nivel de grupo que estemos dando este tipo de mensajes y que tengamos aún las puertas abiertas en muchos espacios, con muchos medios. Pero la realidad es que hemos tratado de ser lo más objetivos que podemos. Hemos defendido causas justas, sociales. No nos metemos... O sea, no estamos apoyando a ningún presidente o ningún partido político. Sí los podemos conocer. Podemos tener cosas en común con tantos presidentes o figuras de la política, pero no los vamos a endosar o apoyar. A no ser que sea de nuestro país, que es diferente, o de Estados Unidos, que es la colonia que nos domina. Entonces, ahí podemos hablar lo que sea. O sea, yo creo que la gente ha captado esa honestidad de parte de nosotros y ha entendido que esto es un trabajo social. Y también yo creo que la estrategia de hacer otro tipo de temas con otro tipo de artistas populares ha ayudado a balancear la cosa. Porque la realidad es que Calle 13 únicamente no es un grupo social político. Es un grupo que habla sobre todo lo que nos rodea, sobre todo. Y tú has viajado mucho a América Latina en los últimos años y has visto los cambios en esa área del mundo. ¿Te da esperanza de las luchas populares y sociales como se están desarrollando en América Latina? Sí, mucha esperanza. Yo siento que hay una juventud despierta. Tienen muchas ganas de que las cosas mejoren. Hay mucha militancia hoy en día. Y para ser militante social no hay que ni asociarse a ningún partido político, nada. Simplemente hay que estar consciente de las situaciones o la problemática de sus respectivos países y ver de qué manera pueden apoyar en algo. Pero yo siento que está pasando eso en Latinoamérica y que hay mucha gente consciente, muchos estudiantes. Estos últimos años hubo marchas estudiantiles y se dejaron escuchar en el mundo entero. Así que yo lo veo bien positivo lo que está pasando en Latinoamérica. El desarrollo económico también es bastante grande y a nivel de militancia también. Bueno, René Pérez, le quiero dar las gracias por estar con nosotros aquí y platicar no solamente conmigo, pero con los oyentes aquí de Democracy Now! René es cofundador de la banda Calle 13. Han estado escuchando a Democracy Now! en español y democracynow.org. Les invitamos a visitar nuestra página democracynow.org.es. Pueden suscribirse a nuestro boletín diario de noticias independientes. Para que leas mi acento, prohibido como la droga, ilegal como un nazi en una sinagoga. Contraindicado, clandestino, lo identificable, lo contamino. Más de 600 millones de personas gritando luz verde para invadir Arizona. No necesito diplomas, lo que aprendí, lo viví y lo almaceno en mis neuronas. Las experiencias son mis talleres, la vida es un estudio desde que se nace hasta que se muere. Así crucé para el norte buscando buena vida, componente vacío de materia consumida. Dejé a mi abuela sola para besarle el Donald McDonald y tomar Coca-Cola. ¡Suscríbete! 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 No necesito documentos, mírame a los ojos para que leas mi acento Prohibido como la droga, ilegal como un nazi en una sinagoga Contraindicado, clandestino, lo identificable lo contamino Más de 600 millones de personas gritando luz verde para invadir Arizona No necesito diplomas, lo que aprendí, lo viví y lo almaceno en mis neuronas Las experiencias son mis talleres, la vida es un estudio desde que se nace hasta que se muere Así crucé para el norte buscando buena vida, componente vacío de materia consumida Dejé a mi abuela sola para besarle el Donald McDonald y tomar Coca-Cola Todos somos ilegales Todos somos ilegales Todos somos ilegales Fying for a new way In the new day Todos somos ilegales All the leaders here All the leaders in the world Todos somos ilegales Todos somos ilegales If you're buying one, our time has come Todos somos ilegales Fying for a new way In the new day Todos somos ilegales All the leaders here All the leaders in the world All the leaders here You're soul